Tajo es un espacio de producción multidisciplinario donde se desarrollan proyectos artísticos y afines. Fundado por Miguel Ángel Salazar y Carlos Iván Hernández, Tajo basa sus prácticas en el diálogo conceptual y la experimentación plástica entre artistas y técnicos especializados, pensando y proponiendo nuevos aspectos de la producción estética y del arte contemporáneo e internacional. Como estudio de producción, el taller recibe una variedad de artistas con distintas propuestas y trayectorias. Cada propuesta se presenta como una posibilidad para la experimentación en materiales. Tajo ofrece diferentes servicios de producción como carpintería, grabado y corte en CNC y moldes y vaciados. En este caso podemos ver la máquina de CNC grabando una placa de MDF. Dentro del taller tenemos un maestrario con diferentes materiales con los que hemos experimentado a lo largo del tiempo, desde resinas, espuma de poliuretano, ceras, hasta impresiones en 3D. Tajo ha colaborado y trabajado con una gran variedad de artistas para la producción de proyectos, exposiciones y residencias. En cada proyecto es distinto, ya que dependiendo del tamaño del proyecto, el taller servirá nada más como proveedor de servicios o ayudará a la conceptualización y producción de un proyecto entero. En este caso, en la página podemos ver todos los servicios que el taller ofrece, desde carpintería, modelado, vaciado, moldes, cortes en CNC, grabados, producción de marcos, entre otros. En la pestaña de proyectos podemos ver la lista de los artistas con los que hemos colaborado de una forma mucho más cercana para la consolidación de proyectos específicos. En este caso, estas piezas son esculturas que se hicieron para el artista y diseñador Arturo Diff. El siguiente proyecto con el artista y curador que hemos colaborado es Guillermo Santamarina. Asimismo, también hemos colaborado con la artista Manuela de la Borde para la producción de una serie de asientos. Es importante para nosotros en nuestra página siempre enseñar el proceso que involucra la producción de ciertas piezas. De igual forma, desde la Fundación de Tajo, el taller ha colaborado con Soma para la producción de piezas de sus artistas de último año. Y por último, se puede observar el proceso de producción que tuvimos con la artista Fabiola Torres Alzaga. Otra plataforma que utilizamos para la publicación de todas las producciones que hemos hecho con diferentes artistas es Instagram. En este caso, se puede observar piezas que produjimos para el artista Emma Piedré. Estas piezas son resina con carga de piedra. De igual forma, podemos ver aquí una colaboración que tuvimos con Terremoto para la producción de piezas del artista Andrew Roberts. Esta publicación es de la exposición que tuvimos con el artista Juan Cobelli. Juan Cobelli vino a hacer una residencia aquí en el taller durante un periodo de tres meses. La exposición fue titulada Veneraciones, en la cual se hace una mezcla de distintos procesos para la producción de piezas. Esta pieza la produjimos para Andy Medina, la cual consistía en una tarjeta de crédito hecha en latón. La pieza en específico derivó ciertas dificultades, ya que se utilizó el CNC para grabarla. Sin embargo, debido al tamaño, pensamos por un momento que esto no podría hacerse posible. Sin embargo, como he mencionado, para el proceso de producción, en este caso con el CNC, un grabado o un corte depende mucho tanto de la calidad de vectores que se generan como de la broca utilizada. La siguiente pieza es un dibujo hecho con el CNC. Normalmente el CNC se ocupa para grabar o para hacer cortes, sin embargo, en este caso se ocupó para dibujar. Sobre una hoja de algodón imprimada se colocó una punta de metal en el router con el fin de que a través de un modelo 3D se pudiera dibujar distintas siluetas dependiendo de la escala de colores, de blanco a negro. El resultado de esta experimentación fueron las piezas que se pueden ver en este momento. De igual forma, se sacó un vaciado en bronce a través del rauteado de cera perdida. Y por último, se sacó un filtro para Instagram de esta misma pieza. La producción de piezas no solo se centran a través de encargos por proyectos específicos, sino también derivan de las residencias y exposiciones que anualmente tenemos en el taller. En este caso, esta exposición fue resultado de una colaboración con la UCCT, en donde se invitaron a diferentes artistas para colaborar y producir en el taller piezas de su interés. Como se observa, en Tajo hemos colaborado con una variedad muy amplia de artistas, ya sea por su trayectoria o por la diversidad técnica y procesual de cada uno, desde el empleo de técnicas tradicionales y artesanales hasta el uso de nuevas tecnologías. Sin embargo, creemos que los límites entre estas son más complejos, ya que actualmente la amalgama entre ambas es indispensable para la realización de ideas en diversas formas y materiales, en su óptima presentación. Esto nos ha llevado a colaborar con una variedad de agentes de varias disciplinas, como arquitectos, ingenieros, artesanos y programadores. El trabajo de modelado tradicional, escultura en resina, fibra de vidrio y de carpintería, se ha complementado y facilitado con el trabajo de nuevas tecnologías, como el escaneo o modelado que permite una visualización digital y una precisión y presentación del proyecto final, así como procesos de cortes, grabados y relieves en CNC, que facilita el trabajo escultórico en madera, piedra, resinas, plásticos, cera pérdida para fundición, etc. Incluso para ser programado para dibujar y pintar con diversos materiales. En el espacio contamos con una cortadora CNC, en la que hemos trabajado una diversidad de técnicas y materiales, para escultura, grabado, diseño industrial, arquitectura, dibujo y pintura. Los materiales en los que hemos realizado grabados sin cortes han sido madera, desde diferentes espesores de MDF, triplay, hasta maderas muchísimo más duras, como el nogal, encino, entre otras. De igual forma, se ha cortado dispositivos electrónicos. En este caso, se está cortando una máscara para el artista Carla Leiva, en una placa electrónica. Por el otro lado, también se ha grabado con resina, con diferentes cargas de pigmento o material. En este caso, la resina está mezclada con carga de piedra. Otro material con el que hemos estado experimentando es el estuco. El estuco, al ser una pasta compuesta por cal, mármol pulverizado, yeso, pigmentos naturales, es una mezcla perfecta para ser grabada. Otra área del taller de trabajo es la carpintería, con la cual se trabaja una amplia gama de maderas y acabados para la producción de marcos, bastidores, pedestales y cajas de embalaje. Por último, en el taller también trabajamos la rama de moldes y vaciados, experimentando con una amplia gama de las combinaciones entre resina y fibra de vidrio. En los ejemplos que veremos, se podrá ver dos formas de vaciados distintas. Una a través de un contramolde hecha por paredes de madera y la segunda por un contramolde hecha por fibra de vidrio. En este primer molde se procede a vaciar el silicón con la finalidad de recubrir toda la parte de plastilina. Dependiendo de qué tan alta esté la pieza, se echarán diferentes capas de silicón. Para cada capa se deberá esperar a que cada una esté completamente seca. Ya hecho el molde, se sella completamente las paredes y se procede al vaciado. Para el vaciado de las piezas, se debe de dejar un agujero de aproximadamente de 5 centímetros a 1 centímetro. Dependiendo del tamaño final de la pieza. En este segundo proceso de modelado, la pieza es un poco más compleja, por lo cual no se puede hacer a través de cajita y se utiliza otro tipo de molde, muchísimo más flexible. Esta pieza se sacará a través de tres caras diferentes. Ya puesto el silicón, se pondrá encima fibra de vidrio para mantener el molde rígido. La fibra de vidrio se combina con tantita resina con la finalidad de que ésta pueda endurecerse. Al finalizar este proceso, en cada cara se procede a desmoldar. El proceso de desmolde es muy importante, ya que hay que tener cuenta de que la pieza no se rompa y que el molde no se dañe. Julieta Gil es una artista con la que el taller ha colaborado en distintas ocasiones. En su práctica artística, ella reflexiona sobre cómo la digitalización altera nuestra existencia. También le interesan las superposiciones que se producen en la interacción entre las realidades físicas y digitales. A través de su trabajo, crea narrativas que reflexionan sobre pasados, presentes y futuros institucionales. Con este ejemplo, se puede ver el proceso de producción que tiene el taller con la artista, empezando con un modelado 3D de la pieza deseada rautear. Después de eso, se pasa a otro programa llamado SPAR para poder visualizar cómo es que quedaría la pieza ya rauteada y grabada con la máquina. De igual forma, con el mismo programa podremos checar las dimensiones y la profundidad en que se realizarán los cortes y grabados. Se coloca la placa de madera que se desea rautear y de igual forma se pone la broca adecuada para realizar los cortes y grabados. Dependiendo de los intereses del artista, va a ser el acabado obtenido por la pieza. Todo esto dependerá de la broca usada y del modelo digital creado para la producción de esta pieza. Otra de las piezas que Julieta ha producido en el taller es esta, pedestal para una persona digna de ser recordada. En esta, el proceso de producción de igual forma empieza por el modelado de una pieza en 3D. Después de eso, esta misma pieza es grabada y cortada con el CNC con la finalidad de poder ser el registro para generar un molde de silicón. En este molde de silicón se vertirá cera de abeja dando el resultado final de la pieza. De igual forma, otro artista con el que el taller ha colaborado es Benjamín Torres. Su práctica artística parte hacia la construcción de imágenes mediante la apropiación de elementos de materiales impresos y su reconfiguración a través de la apropiación del collage, el decollage y la impresión digital, entre otras técnicas. En varias de sus obras es recurrente la reflexión sobre la importancia de la imagen en la sociedad contemporánea y cómo su presencia constante y recurrente construye imaginarios, diálogos y relaciones de conocimiento que sustituyen al objeto real por la representación. En esta ocasión, las obras a realizar son una apropiación de las fotografías de Brassai. El fotógrafo húngaro fotografió lo que se podría considerar como los primeros grafitis en la humanidad, los cuales no eran hechos a través de aerosol, ya que durante esa época aún no existía este material. Estos grafitis eran hechos a través de la talla directa sobre la pared. Lo interesante de este proceso es que partiendo de fotografías tomadas de internet fue cómo se realizaron los renders y modelados 3D en el programa. Después de eso, el archivo era llevado a la máquina y dependiendo del contraste entre los blancos y grises era que se generaba esa profundidad en la pieza. El grabado se realizaba sobre una placa de concreto, la cual posteriormente era pigmentada con pigmentos naturales. En esta serie se puede observar todas las imágenes retomadas y reapropiadas por el artista. La práctica artística de Juan Cobelli se centra en las nuevas materialidades generadas por la era digital, haciendo énfasis en las dinámicas de lo físico dentro de este espacio etéreo, buscando transgredir y redefinir argumentos y conceptos arraigados sobre la repatriación y las historias coloniales, indagando sobre la relación entre la tecnología, el patrimonio, la arqueología y las prácticas de coloniales en la época digital. Cobelli explora los potenciales tecnológicos del escaneo, modelado y la impresión 3D. Utiliza el video, el modelado, las bases de datos y el código para crear instalaciones que colapsan las prácticas históricas con los modelos actuales de visualización y estética digital. Arpía fue una de las piezas que se produjo en el taller. El proceso de producción inició por el modelado de la pieza. Después, ésta se imprimió en una impresora 3D con filamento luminescente, lo que le daría la apariencia de que en la oscuridad la pieza brillaría. La pieza más oscura y que no encaja dentro de la gama de color del filamento fotoluminiscente es resina con piedra. El proceso de producción de esta pieza partió de sacar un molde a la impresión en 3D. El molde lo que nos posibilitó fue generar esta pieza en resina, ya que gracias a éste se pueden hacer distintos vaciados con diferentes cargas de piedras o también con diferentes pigmentos. El último artista que mencionaremos es Andrew Roberts. Andrew Roberts es un artista visual mexicano que desarrolla su producción en torno a los cimientos coloniales que se encuentran ocultos dentro de la alta fantasía a partir de diferentes manifestaciones lúdicas, como los videojuegos, las tarjetas coleccionables y los juegos de rol. En esta pieza, el artista explora estas relaciones entre el pensamiento mágico y el extractivismo tecnológico. Para este proceso de producción, partimos de un modelado en 3D, el cual es impreso en filamento con la finalidad de poder sacarle molde a través de materiales como el silicón y fibra de vidrio. En el video podemos observar el molde y el contramolde terminados, unidos por tornillos y por mariposas. En este caso, el vaciado se hará con resina cristal. La resina cristal es una resina transparentosa, la cual también tiene cierto grado de pigmento para otorgarle ese color verdoso. En este caso, la resina se junta con el catalizador para poder transformarse de un estado líquido a sólido. El paso de desmolde es muy importante ya que debe de sacarse la pieza con sumo cuidado para que ésta no se vaya a romper, además para no dañar el molde. Los moldes nos posibilitarán producir tantas piezas como el artista lo requiera. Finalmente, al sacar la pieza, se elija para darle el terminado que el artista desee, conservando esa apariencia transparente propia del material. El proceso de vaciado para el material. Tajo recibe proyectos específicos provenientes de... En este caso, podemos ver la pieza modelada en 3D y a la pieza ya terminada, vaciada con resina con piedra y resina cristal. Tajo recibe proyectos específicos provenientes de artistas, diseñadores y creativos con diferentes intereses para el desarrollo de piezas y objetos físicos, partiendo de modelos digitales con la finalidad de plasmarlos en un medio físico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver!